Envuelto en un escándalo de corrupción, el presidente de Guatemala afirmó que seguirá en el poder, mientras su gabinete se desmorona a tres semanas de las elecciones. El presidente de Guatemala afirma que seguirá en el poder. A la misma les afirmo que no renunciaré y que con toda interesa enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan. Una investigación de la Fiscalía y de una comisión de la ONU lo coloca como cabecilla de una estructura de defraudación aduanera llamada La Línea. Su ex vicepresidenta Rosana Valdetti cayó presa el viernes. Pérez negó su vinculación, acusó al gremio empresarial de estar involucrado y a la comunidad internacional de intervencionista. Además pidió perdón al país. Con la misma fortaleza y carácter con que niego mi vinculación, no puedo dejar de reconocer que esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos o a los que designé. Esto me obliga a pedir una disculpa pública y a decir lo que nace desde el fondo de mi corazón, a pedir perdón a los guatemaltecos. Un centenar de personas se concentraba frente a la Casa Presidencial en la noche del domingo. Debe de renunciar, inmediatamente debe de ponerse a la disposición de los tribunales de justicia y que la justicia caiga sobre él. Otto Pérez continúa pero su gabinete se desmorona. Cuatro de sus 14 ministros renunciaron cuando estalló el escándalo. Todo ello apenas tres semanas antes de que Guatemala elija nuevo presidente.